Y de hecho, hace unas horas el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos informó que la depresión tropical 31 se convirtió en tormenta tropical Iota en las costas de Centroamérica y se espera que se convierta en huracán al tocar tierra este domingo en la frontera de Honduras y Nicaragua. Pero quien nos hablará más al respecto es Sandra Martínez, nuestra meteoróloga que ya está en nuestro estudio. Sandra, lamentablemente no tenemos buenas noticias, continúan estos fenómenos. Para nada, buenas noches, buenas noches amigos televidentes. Efectivamente, hoy a las 4 de la tarde el Centro Nacional de Huracanes dio el primer aviso de tormenta tropical llamada Iota, que era la depresión tropical o el Imbes 98L que teníamos en el Caribe. Ayer les comenté que cuando pasara de esa línea tenía todo el potencial de desarrollo y podría intensificarse y efectivamente así fue. Esta tarde ya se le hizo el reconocimiento y es por ello que ya se reclasificó a tormenta tropical Iota. Pero ¿qué podemos esperar para el fin de semana? Según los modelos meteorológicos y la trayectoria que este sistema trae, es muy probable que para el día lunes a tempranas horas el sistema se convierta ya en huracán categoría 1 o probablemente categoría 2. Pero a partir de este sábado o domingo el Salvador estará experimentando un tipo de nubosidad y vientos ya asociados a este sistema, porque lo tendremos ya muy cercano a Puerto Cabezas en Nicaragua. Esto viene otra vez a sumar ese nivel de riesgo y de vulnerabilidad que tiene el territorio salvadoreño, no así Honduras y Guatemala que todavía no se ha estabilizado y no se han normalizado todas las condiciones atmosféricas del mismo. Y es por ello que desde ya le pedimos a la población que vaya tomando sus medidas preventivas. Estamos informando oportunamente 72 horas antes, así como los protocolos dicen, y hay que activarnos para ver qué daño nos puede ocasionar o nos puede ocasionar este sistema en el Salvador. Sabemos que va a afectar nuevamente Honduras, Guatemala, pero esta vez el radio de acción de vientos y de lluvias asociadas a ese sistema, ya lo vamos a estar experimentando nosotros a partir del día domingo. También para el sector costero, véase cómo sigue el arrastre de humedad y también en ese sector le pedimos a la población que tome las precauciones necesarias y que a partir del domingo evalúe muy bien todas las actividades que se realizan en ese sector, como por ejemplo la pesca artesanal, los deportes acuáticos, el transporte marítimo, etc. Tienen que evaluar muy bien, tienen que observar muy bien las condiciones porque ya va a estar a vista, ya se va a poder ver al horizonte o a lejos el acercamiento del sistema. Ya el sistema ya muestra circulación ciclónica, ya muestra arrastre y mucha fuerza, y a partir de allá, pues en ese trayecto que va desde ahora viernes hasta la noche de sábado y la madrugada de domingo, el sistema ya va a ir adquiriendo tremendo desarrollo para amanecer ya como categoría de huracán probablemente uno. En este caso, Sandra, si nos pudieras explicar un poco utilizando el mapa, la trayectoria, que más temprano hablábamos de que era diferente a Ete y que por lo tanto también esta trayectoria podría impactarnos de mayor medida en caso se llegue a ocurrir a partir del lunes. Claro que sí, tenemos el mapa de trayectoria, a ver si lo puedes poner, y este indica todo el radio de acción que lleva el sistema hacia Centroamérica, y hoy a diferencia del Zeta y el Eta que hemos tenido, porque han sido dos, recuerden que el Zeta fue lo que generó lo de Nejapa, el Eta pues es el que ha generado esos desastres allí en Honduras y Guatemala, también nosotros, pero en menos nivel de daño, y ahora este sí, este trae un radio de acción que incluso abarca toda la zona costera. Entonces, en esa medida nosotros podemos prever que también toda la costa pacífica de Centroamérica se va a ver muy afectada esta vez con el movimiento de este sistema y no digamos cuando ya lo tengamos cerquita. Algunos modelos, y ahorita todos están variando y no se ponen de acuerdo, uno dice que va aquí al noreste de Nicaragua y Honduras y va hacia arriba, pero otro dice que va a llevar la misma trayectoria que el Eta, pero también hay otro modelo que dice que podría salir sobre el Golfo de Fonseca. Entonces, eso nos preocupa porque en la medida que el sistema ahorita ya se volvió lento, lento, sabemos que tiene más arrastre, cuando se encuentre en la posición al noreste de Nicaragua, en Nicaragua, ahí vamos a ver realmente, como quien dice la gente, para dónde agarrar. Así es que bueno, otra vez pueblo salvadoreño, hay que orar mucho por El Salvador, por Honduras, por Guatemala, porque este otro sistema también va a llegar con mucha fuerza, con mucha intensidad, con mucha lluvia. Ya el sábado usted podría experimentar los primeros dientecitos, así como se sintieron con Eta, y luego viene esa nubosidad que nos empieza a dar esas precipitaciones muy débiles. Todos los sistemas se comportan de esa forma. Primero sentimos los vientos, luego esa nubosidad muy planchada, como decimos nosotros, pero es un tipo de estratos cúmulos así muy densos también, y eso pues nos da las precipitaciones tanto en horas de una como en horas de una. En la medida que el sistema vaya avanzando, entonces sí vamos a sentir la intensidad que trae de vientos y lluvias. También recordemos que en la zona costera se ve la marejada alta, el oleaje alto, y también las corrientes de retorno muy altas. Es por ello que también en ese sector mucho cuidado y a estar informados, no solo ahora y los noticieros de mañana, sino todo el fin de semana, porque sí hay que tomar nuevamente todas las medidas preventivas necesarias. Sandra, interesante que la temporada de huracanes del 2020 ha superado el histórico que se había registrado. Exactamente. Esta temporada de huracanes se parece mucho o ha sido comparada con el 2005. En el 2005 recuerden que tuvimos aquel famoso huracán Adrián, que mucha gente dijo que era mentira, que no pasó, pero como no, sí se tienen los registros de cuánta agua nos dejó y todo lo que produjo en la zona paracentral. Lo que pasa es que no fue tan extremo, pero subieron 600 milímetros de lluvia caída acumulada de ese sistema. Luego tuvimos en ese año la famosa Katrina, que recuerden que Katrina rebasó la escala Saffir-Sinson de intensidad y de viento de los huracanes, y sabemos todo lo que hizo, o todos los daños que causó allí en la costa de Luciana, Mississippi y New Orleans en los Estados Unidos. Y hoy, pues, nos acabamos el alfabeto del castellano que nosotros ocupamos, y hoy seguimos con el griego, y ya vamos con la iota. Con este sistema, que es el número 31, sí se rebasa en la historia de promedio, de temporadas de huracanes que han habido, y por eso se compara con el 2005. Esperemos en Dios que sea el último, pero estamos viendo todavía algunas formaciones en el Atlántico, y estamos viendo algunas ondulaciones que todavía siguen, y es porque las aguas del océano, especialmente las del Caribe, donde ya se va formando la tercera tormenta, y huracán, todavía están bien calientes. Y a eso, pues, se le llama cambio climático, ¿verdad? Importante información, Sandra. Es impredecible la naturaleza. Lo que podemos hacer nosotros es, primero que nada, atender las recomendaciones de las autoridades. Las alertas continúan para mantenernos en estado. De hecho, ya nuestro gobierno ya implementó, y está con el nivel de alertas para prevenir a la población, y de alguna forma informarle qué es lo que tiene que ir haciendo poco a poco para minimizar en algo el impacto que nos pueda ocasionar este sistema. Y como nos informaba Sandra, la tormenta tropical Iota ya tiene alarmados a nuestros hermanos hondureños, quienes de manera preventiva están evacuando sus viviendas. Es un éxodo de familias. Sacan lo poco que les queda para resguardarse en tierras altas. La tormenta tropical Iota los obliga a autoevacuarse por segunda vez en una semana. A evacuar nuevamente porque ya sacando lo último que nos quedó. Ya no tenemos más nada. Ya la casa se nos cayó. Ya todo lo que teníamos, todas las familias que estábamos, ya todo perdimos. Y aquí pues estamos esperando que si esto va a regresar y si no, pues a ver a dónde nos vamos a ubicar. Las mascotas también son evacuadas. Incluso quienes tienen ganado buscan ponerles a salvo. Los sectores bajos del Valle de Sula, departamentos del norte de Honduras, litoral atlántico, centro y occidente del país, debe evacuar. Estas zonas ahora son el doble de vulnerables luego del paso de la tormenta tropical Eta. En muchos puntos el agua aún no ha bajado su nivel o el drenaje continúa tapado por el lodo. Estamos alerta, sacando las cositas ahí, las que quedaron buenas, pues porque camas están todas. Algunas no se sacaron porque mucho pesan, llena de agua. Bueno, y ahora que viene esta depresión tropical Iota, o tormenta, perdón, tenemos que apurarnos más. Creo que ya mañana no se puede estar uno aquí. Las familias son apoyadas por instituciones de socorro salvadoreñas y bomberos de Honduras. Estamos evacuando lo que es una familia, las cuales por el temor a que vuelva a subir lo que es el río y vuelva a inundar estos sectores, pues están siendo trasladados lo que es a un albergue en el centro del municipio. Este país se mantiene en alerta roja a nivel nacional. Las lluvias que podría generar Iota causarán estragos una vez toquen tierra. La orden oficial es evacuar y refugiarse en albergues. Que se le instruye a las alcaldías en las zonas de impacto, que a través de sus comités de emergencias municipales y locales, desplegar sus esfuerzos para hacer evacuaciones preventivas. En su trayectoria actual, el sistema se acercaría a las costas de Nicaragua y Honduras para el domingo en la noche o la madrugada del próximo lunes. De ahí la importancia de evacuar lo antes posible. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador.